Entre el estruendo de cohetones y el júbilo de chicos y grandes, se inauguró el mayor árbol navideño de Centroamérica, con más de 40 metros de altura y 1.5 millones de luces LED en una plaza de la ciudad de Guatemala. La noche mágica de la inauguración del llamado Festival Árbol Gallo es una tradición de más de tres décadas que marca el inicio de las fiestas de fin de año en Guatemala, según los organizadores del evento. La plaza del obelisco y sus alrededores se vieron desbordados la noche del sábado por unas 50.000 personas que acudieron al encendido del gigante luminoso. El árbol navideño fue iluminado con 1.555.000 luces LED ante el azoro de los pequeños y el aplauso y la algarabía de miles de capitalinos. En el momento más esperado, las luces y la música del árbol se encendieron entre el estruendo de los cohetones y los juegos pirotécnicos que iluminaron la fresca noche capitalina. El festival, una tradición de los capitalinos, es organizado por la cervecería centroamericana y su marca Líder Gallo, uno de los mayores grupos empresariales de la región. El árbol navideño de la plaza del obelisco, el más grande de la región centroamericana y el resto de 34 instalados en el país, se exhibirán de manera gratuita hasta el próximo 5 de enero. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.